Hola amigos de Youtube. En este video les mostraré 20 cosas que probablemente no sabían que existían. Comencemos. Paraguas que se convierte en bolso. Una vela reusable. Una taza de café cuyo diseño atrapa las gotas antes que manchen la mesa. Sombrero de baño para beber. Tubos colgantes para pasta de dientes. Tenedor ondulado para pasta. Un medidor de pasta. Tijeras para pizza. Enfriador de latas. Bancos rotables para no mojar tel, cuando llame. Botas, para gente de baja estatura. Patineta y carrito para bebés, perfecto para un skater. Zapatillas de casa que emiten sonidos robóticos al caminar. Enchufes en bloques. Ya era hora. Una hocha circular. Una perforadora o abre huecos transparente. Un resaltador que se desvanece en 6 meses. Vasos comestibles. Gajet que sostiene tu teléfono y tu bebida. Un sistema para que tu móvil encuentre tus llaves o tus llaves encuentren tu móvil. Y esto es todo. Comenta cual fue tu favorito. Si te gusto suscríbete y dale me gusta. Hasta luego.